Hola Juego Amigos, bienvenidos a este programa en vivo que estamos haciendo aquí desde el Foro Sol Esto es básicamente para quienes no han tenido la experiencia de venir al Distrito Federal, bueno Ciudad de México Que viven en otros países, más o menos esto es lo que se encuentra cuando viene un artista importante Y esto es lo que pasa aquí afuera, vino la banda de Las Vegas The Killers Y entonces bueno aquí está toda la memorabilia que se puede conseguir afuera del evento Y particularmente yo estoy buscando un coleccionable que es algo que siempre acostumbro Es como el souvenir que siempre me llevo cada concierto, lejos de una playera o otra cosa Pues me llevo una moneda que estoy buscando y pues acompáñame a ver si la encuentro Mientras pues vamos a hacerles una muestra de lo que se puede conseguir de memorabilia de Las Vegas Y también se puede conseguir de memorabilia de las Vegas ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Ay güey yo no sé a quién estoy empujando! Creo que aquí hay, a ver, a ver, que me estoy conectando A ver Chepe Tostado, saludos, estamos en vivo ¿no? Marcos Alejandro, ya casi no hacen Ya yo también los que he ido trato de conseguir la moneda conmemorativa Es que no es probablemente conmemorativa pero es algo que en México siempre hacen Y de años que tengo yendo a conciertos lo encuentro Entonces es justo lo que estoy buscando Mike Morales, ¡Órale! dicen Y bueno, pues estamos en vivo A ver, vamos a sumarnos acá Esa se parece pero no es Llevanme la taza, la gorra, la playera, la chamarra Taza, gorra, playera, chamarra Por si es que se preguntan ¿De cuántas son las playeras? A 150 y 120 Son todas de serigrafía, ¿verdad? Sí Llevanme la taza, gorra, playera, chamarra Llevanme la taza, gorra, playera ¿Esa güey? ¿Ah? ¿Pues sabe ahí? Blanca, ¿no? No, es eso El chamarro está bien Está bien complicado moverse aquí Gutique Negrete dice buenas noches Hola, buenas noches Gutique ¿Cuántas son estas? Esa 150 150 Bolsa, taza, playera, gorra, bolsa, taza, playera, gorra La pluma del recuerdo, el encenedor ¿No puede faltar? Para atrás Oye, fíjate que Chava HJ dice Los esperamos en las obligadas Enfrente de la puerta 6 Del foro Hoy nos dieron la dirección A ver, a ver, a ver Déjame asomarme aquí Ah, aquí está Es esta ¿Ves? Esta es la manera con guardia Que siempre vamos buscando Porque aquí traen Ahí se ve chido, ¿no? Ahí está Dice Killers World Tour México No tendrás 10 Ahí se ve, ¿no? Y lo más padre es que Del otro lado Es una manera de 50 pesos ¿Cuántas son estas? En 50 50 pesos Ok Esta es 130 O sea, en 50 Ya la encontré Realmente vamos a seguirles mostrando lo que hay Hay todo tipo de cosas Bueno, este dice Marco Alejandro Marcos Alejandro dice No está el chavo que vende Las playeras Que dice Vendo playeras del grupo que vino a tocar Con las playeras Mike Morales le dice Ah, yo quiero esa moneda Ya sabes 50 baros Y hay que estar en el evento Esas son las pinceras bordadas de ayer La pincera Siempre me he preguntado ¿Cómo hacen esas? Yo no sé ustedes Pero hay una máquina Son tejidas Bueno, según mis cálculos Hay 37 Juegamigos Viéndonos ahorita ¿Estás grabado a las 50 Las últimas, amigos? A 50 Las últimas Tres De 50 A 50 Las últimas Tres Se van a las 50 Saludos 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 Desde Perú El día de ayer Estaba viendo Mazinger En la película Estaba viendo Hoy es suave 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 Fíjate En los esquilos Como si fuera La lucha De los Dodgers Pero el color De los uniformes Es como el de los Knights De Los Ángeles Me parece De hockey Está muy padre ¿Qué más hay por acá? El poste de elementos El poste Y ese ángel Se tuvo Que aquí pasó Benny Barra Igual A lo mejor Un look a like Aunque a lo mejor Si era Benny Vamos a armar acá A ver qué hay acá De este lado Vengase Permiso Permiso Todos ustedes Con la primera vez Estás pasando A ver Listo César Pero es tu permiso Llévenla Llévenla Guillermo Matthews Guau Mariana Ramírez Pide que le podamos Llevar una playera Sorry Nomás Les estamos llevando Recorrido virtual Lo que me encanta Es que hay como Muchos diseños O sea No todos tienen la misma Todo el tiempo Puedes agarrar varios diseños Y hay para 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 Dame caballero ¿Verdad? Hay bordadas Hay siligrafiadas Para la caballa corta Y nosotros No podemos ver Chamarras ¿Verdad? ¿Dónde tiene nada más? ¿Qué música? Ah Claro Nos verdad ¿Hay música? Nos pueden montar el video Esperemos que eso no lo No, no, no No lo capte El robot Bueno Aquí hay Ahí hay como Sudaderas y chamarras Allá al fondo Las sudaderas están padres Esas son las 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 Playeras Brisas Ciudaderas Playeras Andrés Sánchez Uy Esto Ahora Jajaja Pues sí John Portobar dice Hace poco Que fue el concierto De Killers En Perú Estuvo muy bueno Aprovecha el merchandising Pues bueno Mira Esa chamara Ahí al fondo Está chida Tipo Barcy Así es por el frente Y supongo Que la parte de abajo De 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 la parte de abajo Dice El incompletista Se ve que se puso muy bueno Como siempre Ricardo De las mejores coberturas Saludos Pues es que soy fan ¿Te gusta playera? Pechero Amigo Chécale ¿Qué tal fue el concierto? Estuvo muy bueno Hubo cosas muy padres ¿Vamos a hacer set list? No No voy a hacer set list Tampoco un review Mira Conforme que estuvo muy chido Hubo una cosa ahí Con un mexicano bien padre Que seguro va a inundar YouTube en algún momento Pero Este ¿Qué era? José Luis José Luis Puso en alto El hombre de México Este Germán Andrés Estupendos Ricardo Y Bernardo Los Máster Jimmy Sajer Para que vean que hay de todo Nadie se siente excluido aquí 41 juegos amigos ahorita En estos momentos Nosotros que más hubiéramos querido mostrarles Un pedazo de concierto O lo que sea Pero nos vetan Así nos tiran el canal Si hacemos eso Entonces Pues para que nos arriesgamos Mira Entonces Mira Aquí hay más Como diría en la Argentina Aquí hay más remeras para mujer Ah no La remera para la mina Así sería como dicen en la Argentina Estas que son Más Más austeras Están chidas Ay aquí ya se puede respirar ¿Qué más dice el Saludos desde Cancún Que envidia de la buena Saluda a mi novio a Brenda Y dile Que a la próxima me lleve Saludos a Brenda Miguel Ángel Martínez Saludos Jean-Paul Tomar ¿Cuál es el próximo cosito al que irás? Pues no sé No sé Cuando salieron a la venta Estos boletos Casi como un año Tenía lana Ahorita ya no sé Este Pues bueno Como vemos Esta es una muestra De lo que se consigue Afuera de los conciertos En Ciudad de México Principalmente Este es el famoso Foro Sol Que bueno Es una cerveza Este es el autónomo De los hermanos Rodríguez Realmente Y bueno Pues esta es la La vendimia que hay Cuando entras Y cuando sales Entonces Por si Te quieres llevar un buen Eh Suveniro Algo que te Te haga recordar Este buen gran concierto Se puede llevar la playera Así como yo me llevo Mi moneda Y otras cosas Entonces Pues gracias por acompañarnos Como amigos En este vivo improvisado Les queremos mostrar esto Y pues nos vemos En otra transmisión No se despeguen De juegos juguetes Y coleccionables Chao Eso me deprime